Esto se llama La Yaquesita Yo tengo una yaquesita que pise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que pise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parecerá así, beijita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parecerá así, beijita Sí, 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 sí Yo tengo una yaquesita que pise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que pise mucho en sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parecerá así, beijita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parecerá así, beijita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parecerá así, beijita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parecerá así, beijita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parecerá así, beijita